Una delegación de farmacéuticos del país colocaron una ofrenda floral al padre de la patria y Perucho Figueredos en la Plaza de la Revolución como punto de partida de la jornada por el Día del Farmacéutico que se extenderá hasta el 22 y Granma es la sede de las actividades centrales. En el Museo Provincial quedó abierta la exposición Antonio Guiteras, un hombre de la revolución, con una muestra de fotos, pantufla, portafolio y billetera que pertenecieron al revolucionario. Doctor en farmacia. Los objetos son del Museo del Memorial Antonio Guiteras en Pinar del Río. También se expone la figura de cera policromada del hombre del gobierno de los 100 días con medidas a favor del pueblo. Se firmó el convenio con el Museo de Cera para el resguardo. Granma logra los mejores resultados llegando a 150 farmacias, una por 4.000 habitantes. También se destaca en la producción de medicamentos naturales. La actividad central será la gala político-cultural en el Teatro Bayamo. Teresa Armesto en directo. Gracias. 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 Gracias.